Buenas a todos los escuchantes de este programa Mi Tierra, donde hoy conoceremos una gran ciudad conocida por muchos, de oídas y también en visita, pero no en profundidad. Hay un proverbio que dice que hay amigos que se apegan más que un hermano, hoy mi invitada es si cabe un poquito más especial, ya que es para mí una buena y gran amiga. Desde el minuto cero pensé en ella para este programa, pues enseguida supe que nos daría mucho juego y espero que un programa muy, muy, pero que muy entretenido. La distancia está ahí, pero para nada es un impedimento de seguir creciendo juntas, al lado de quienes nos rodean. Seguramente muchos de los escuchantes tendréis en vuestra mente alguien tan especial en vuestras vidas como me ocurre a mí. Pienso que eso es bonito y a la vez muy humano, pues nos llega a transmitir esa superioridad de orgullo, placer y buen hacer por tener amistades tan importantes en nuestras vidas, pues la distancia para nada es el olvido si dos no quieren. Hoy conoceremos Madrid. Madrid es la capital de España. Se encuentra en la zona central de la península ibérica. Su población es de 3,223 millones de habitantes, siendo como la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea. Es un influyente centro cultural y cuenta con museos de referencia internacional. Aunque siempre se habla del oso y el madroño, antiguamente era una osa. Asimismo, el madroño no era identificado como tal, sino que era un árbol con frutos rojos, hasta que los frutos del madroño sirvieron para curar una plaga que asuró la ciudad. Desde entonces se identificó el árbol como madroño. La mayor parte de los lugares turísticos de Madrid se encuentran en el interior de la llamada almendra central, principalmente en los distritos Centro, Salamanca, Chamberí, Retiro y Arganzuela. El centro neurálgico de Madrid es la Puerta del Sol. En ella, frente a la Real Casa, está el kilómetro cero, punto de partida de la numeración de todas las carreteras radiales. Madrid disfruta de unas 2.800 horas de sol anuales que la convierten en una de las ciudades con más horas de sol de la península. Y sin más preámbulos, deseamos que se presente nuestra invitada de hoy. Hola. Hola, buenas tardes. Me ha emocionado, amiga. Pues nada, ahora ya después de la emoción, ahora llega ya lo gordo. Ahora ya es, venga, que nos expliques quién eres un poco. Ya sabes que soy lloroncilla. Un poco, un poco. Y de dónde vienes y nos ayudes a conocer un poco más de la tierra, de dónde tú estás. Bueno, veremos. A ver, a Madrid lo conoce mucha gente. Bueno, soy Isabel, soy de aquí de Buñón, nací de aquí, pero vivo 11 años en Madrid. Muy bien. Muy bien. Te fuiste por amor, te fuiste por trabajo, todo junto. Porque lo pregunto en todas, ¿eh? No porque eres mi amiga, eres más guay para las preguntas. Pues mira, me fui por amor porque él también tenía el trabajo allí y allí encontré el trabajo y también de maravilla. La verdad que estoy muy bien. Vale, pues nada, nos alegramos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver cómo nos puedes así, no sé, nos puedes enseñar un poco más de la ciudad. Que como he dicho, la podemos conocer de oídas o de la visitamos, pero podemos visitarla muy de poco en poco o un par de días, pero ya está. A ver qué nos puedes contar más de la ciudad, ¿vale? Vale. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste? Háblanos de la gente de tu alrededor. ¿Notaste esa ropa? Bueno, pues la verdad que yo, mi marido, es de allí nacido en Madrid. Entonces, claro, me fue muy fácil, pues porque él tiene sus amigos, familia. Entonces, me fue muy fácil, me acogieron muy bien todo el mundo. Y la gente que he ido conociendo, la mayoría son como yo, que no son de Madrid. Entonces... ¿Te has sentido como si estuvieras en casa? Vamos, como si estuvieras en casa. Claro, porque ya tienes familia allí y todo, claro. Sí, además, ahora mismo también tengo gente, no como tú, de especial, pero sí que es verdad, gente que considero familia. Muy bien. Cuando he necesitado algo y sobre todo, exacto, que estás lejos, no tienes a tus padres, no tienes una mano que te ayude. Y con una niña pequeña, pues necesitas muchas veces echar de gente que no es familia y... Y que son unos amigos que son a veces más que familia. La verdad que sí. En el momento en que te encuentras, ¿cómo notaste el habla de ellos? ¿Igual que la nuestra o...? Vamos a ver... Nosotros es que como tenemos ese habla tan peculiar, a mí sí que me preguntaban muchas veces, ¿qué dices o cómo...? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿No? Por ejemplo, no sé, en una comida, vamos a ver una cosa así. Sí, escuya, me decían, escuya, ¿qué es eso de escuya? Va, escuya para cada uno. Tú ponle a tu marido. Exacto, así, así. Pero vamos, ellos pues sí, ellos tienen, no sé, yo creo que pues muy finos, muy castizos tienen. El maja, no se lo quitan de la boca, el maja, y qué maja es. Sí, es un habla muy castellana, ¿no? Sí. Muy castellana. El gentilicio madrileños, ¿no? O chulapos. Chulapos. Muy chulapos. Muy bien. ¿Allí motes no hay? ¿O también hay cuando os referís a si entre amistades...? Vamos a ver, entre amistades sí, porque yo por lo menos la gente que yo conozco del grupo de amigos de mi marido sí que se identifican o bien por los apellidos o por algún mote, por alguna cosa, si les gustan las motos, si les gusta, pero no... Vamos, yo no... ¿Tanto como aquí no? No, no, yo por lo menos no conozco esto, al no ser que yo vivo en la capital, no sé si en los alrededores, pues igual se conocen como en los pueblos, claro. Y escucho una cosa, y allí lo que nos encontraríamos cuando vamos de normal, porque vamos al centro neurálgico... Sí, sí, lo típico. Las viviendas son todas pisos, fincas grandísimas, pero también nos encontraríamos con distritos, ¿no? Sí. Con viviendas más pequeñas o barriadas, ¿no? Allí, sí, 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 también hay adosados y hay chalés dentro de la misma capital, en lo que es el barrio del Viso, que le llaman aquello, es toda una zona de chalés y donde se supone que bebe... A ver, más privilegiada. No, a ver, sí, ahí vive, sí, vamos. Una casa ahí no te la puedes comprar, una persona normal, entre comillas. Porque nosotros somos normales. Hombre, un sueldo normal, vamos. Ya, ya. Y ahora vamos a algo que nos gusta muchísimo, que en todas las entrevistas es gracioso, pero yo creo que quien tenemos buen apetito y buena ganita, la gastronomía es. Así que, venga, además de todo lo que conocemos de normal o lo más... vamos, lo que conocemos casi todo el mundo, además de eso, háblanos un poco más de la gastronomía, más profunda. Bueno, pues en Madrid, como la mayoría sabéis, el famoso cocido madrileño, que es el plato por excedencia de allí. Además, cuando lo pides, te lo reparten en tres servicios, en tres tandas. Primero te ponen la sopita de fideos, luego vienen los garbanzos, las verduras con el típico repollo, que yo no la había puesto nunca y desde que estoy allí, claro, mi marido es de allí. Escúchame, yo pienso que entre los años que estás allí no la has probado. El repollo yo no la he probado, pero ponerlo lo pongo por mi marido, pero yo no la he probado, a mí no me gusta. Y el gusto, me refiero, el sabor también será otro típico. Es que también le echan chorizo y entonces, claro, no sé, es que es diferente al que hacemos aquí y el caldo no es como... No sé, yo, por ejemplo, el de mi madre es amarillo, pero el de allí es como blanco, le echan... Claro, es blanquilloso. No le echan el colorante que le echamos nosotros. Así que, pero bueno, yo le he hecho colorante, a mí el caldo es el blanco. Bueno, ves, pues es ya una de las comidas que en tantas veces que te hemos visitado va a caer algún día un cocido, ¿vale? Te lo voy a tener que hacer cuando venga a amarillo. Sí, porque es algo, ¿verdad? Es algo que dices muy típico y aquí tenemos... O te llevaré a comer a un sitio típico. Que ahí hacen cocido madrileño. Bueno, si te lo comes todo ya... Sí, sí. Sí, también, bueno, también están las patatas bravas, los típicos bocadillos de calamares que todo el mundo se habrá comido en la Plaza Mayor, los callos a la madrileña. Y también es muy típico el bacalao frito. Hay zonas, sobre todo en la Puerta del Sol hay un sitio, en Casa Ladra, que lo hacen buenísimo. Y total, allí no hay mar, pero el bacalao está buenísimo. Pero siempre se ha dicho que al ser la capital y todo, de buena hora de la mañana y tal, han llegado camiones con el mejor pescado que pueda haber en toda España. La verdad que hay mercados que aún existen, el mercadito de San Miguel, los mercados que siguen vendiendo frutas, verduras, como el Mercado Central, en Valencia, pues igual. Sí, pero que con pescado muy bueno, ¿verdad? Sí, sí, y muy bueno, muy bueno. ¿Y allí se hacen almuerzos como aquí? Dices con los amigos, ¿vamos a almorzar? Vamos, claro que se hacen los almuerzos y tal, pero yo sí que lo que es los fines de semana o cuando es un día festivo, el vermouth. Vamos a tomar el vermouth antes de comer. Vamos a ver, tomar el vermouth es porque te ponen tu tapa, te pones a pedir el que quiere cerveza, el que no pide vermouth o blanco o negro, y te lias, te lias, te lios, que hay a veces que empalmas con la comida. O ya no comes. O ya no comes o ya te sientas ahí en el mismo sitio o hay quien se va porque ha quedado, pero vamos, que esto se alarga hasta las 3 de la tarde. Allí sueles comer, vamos, de las 3 para adelante. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y los churros y las porras son típicos durante todo el año o los encontraremos más en diciembre, en invierno? No, 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 típicos durante todo el año. Además, la churrería está abierta durante todo el año. O ya que es algo también. Hay algunas que cierran, pero normalmente las más... Bueno, la que conocemos nosotros, por ejemplo, la churros y los chocolaterías de San Ginés, ¿no? Esa no cierra, pero y la de Valor tampoco, esas no cierran y te puedes pedir los churros o las porras con chocolate en pleno mes de agosto. ¡Bravo! ¿Y qué más? Bueno, pues yo qué sé, están los caramelitos de violetas, que también es típico, que lo compra mucha gente de regalito y eso, el licor de madroño, de la planta típica del oso y el madroño, exacto. Y luego también lo que compra mucha gente, que también la gente lo verá, es la menina. La típica menina, la venden en imanes, en figuritas de cerámica, además hay gente ahí durante una época en el año que Madrid se llena de meninas. Sí, que están expuestas, te iba a decir, alguna vez las hemos visto, pero no pensaba nunca que se las llevaban como referente, como un pink para casa, como recuerdo. Sí, 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 las hay, ya te digo, de todas. Pues otra cosa que en cuanto vaya, que me acuerde que son cosas. Es otra cosa que, mira, te tenía que haber traído. Es verdad, la violetilla sí que me las has traído alguna vez. Sí, pero la menina no. Y yo ir y verlas y no caer en coger, voy a cogerme en detalle. Igual que yo tampoco, como te espero que vengas más a menudo, pues mira. Pues cada vez me falta algo, ¿no? Venga. Bueno, ¿y qué nos quedaría más? Bueno, los barquillos. Bueno, los barquillos. ¿En la Plaza Mayor, donde los encontramos? Lo podemos encontrar en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol también hay. Ah, es verdad. Además, la típica que igual que el hombre y la mujer van vestidos de chulapos y llevan el organillo y te venden los barquillos. Que van así detrás. Y están buenísimos. Y están buenísimos, claro. Qué bueno. Es verdad, es verdad. Y te queda algo más, Issa, sobre la gastronomía o nos hablas ahora ya de tradiciones, costumbres. ¿Qué encontraste cuando llegaste allí? A ver, ¿qué te llamará la atención? Por ejemplo, a ver, la siesta allí, ¿qué? La siesta. También se la pega. ¿También se la pega? También se la pega. Yo creo que como son tan de ciudad, o sea, igual allí la siesta. También se está la siesta. Lo que pasa que, no sé, yo no soy de mucha siesta gay, tampoco soy allí, ¿no? Pero sí que es verdad que van muy acelerados. Allí la gente va corriendo a todos los sitios. Allí te falta un minuto para coger el metro y como lo pierdas, es como que te da la vida esperar que luego te marca el otro. Pero ¿por qué lo lleva a la ciudad, pienso yo? Yo me acuerdo al principio de llegar que iba con mi hija por Gran Vía y de repente le digo, ¿por qué vamos corriendo? No lo sé, dice que la gente va rápida. Digo, nosotros vamos tan tranquilas, vamos, tenemos todo el día. Y es verdad, es que te hacen, ¡ay, que lo pierdo! ¡Ay, que lo cojo! ¡Ay! Es ese, no es estrés, es... Lo lleva ya, lo lleva ya al día a día. Yo creo que, vamos, que es el día a día. Ya. Bueno, a ver, ¿qué cositas más nos cuentas de costumbres y... Por ejemplo, cuando vas a los parques te llama la atención que estén llenos? Porque cuando a veces hemos ido a los parques... Sí, vamos a ver, nosotros... No es un parque que hayan cuatro y no. Incluso los niños estando en el cole, ¿verdad? Los parques están siempre... Nosotros, vamos a ver, yo, mi pequeña, que es la que se ha criado allí, nosotros salimos del colegio y yo, pues como aquí, y directos al parque. Y llegas el fin de semana y buscas un parque. Porque no ya el típico retiro, hay muchos más parques, pero sí que es verdad que, aunque sea ir al retiro y pasear por el parque, pero sí, sí. Y además los cumpleaños, muchos cumpleaños se hacen en los parques, lo típico, ponen los globos... Sí, que hace mucho la vida en... Sí, la vida en... de calle se hace mucho. Pero porque yo pienso que eso, que cuando... con la gente que te rodeas... Exacto, yo por lo menos eso, con la gente que me rodeo, no... Pero que vivís de normal en fincas, ¿no? Sí, sí, en edificios. Claro, entonces yo pienso que el rato que tenéis con los chiquillos... Claro, yo por ejemplo, yo no tengo piscinas ni zona... yo tengo que ir a un parque, porque yo vivo a pie de una calle, entonces tienes que andar un poquillo e irte a un parque y... Pero sí que haces la vida y quedas con los niños para ir al parque y... mucho parque. La verdad que yo creo que como en los pueblos. Sí, pero yo... Pero siempre con los padres, ¿no? Es como el típico de que... Sí, pero yo me refería, Isa, a no los parques en sí con los chiquillos, sino que en ocasiones cuando hemos ido contigo, ¿vale? Ah, sí. Has llegado al retiro, está petaba a la hora que vayas. Pero has ido a otro parque que no conozcamos tanto. Y a veces has comentado tú que es mucho de que la gente, por lo que decimos... Sí, la gente... Una ciudad busca eso. Pero que la gente igual en el retiro o como también que es muy visitable el río, ¿no? Que también es como el de aquí de Valencia, que hay parques, hay un montón de parques y tal. Gente para hacer ejercicio, ¿no? Allí la gente se lleva, compra la comida y se la come, pero gente de oficina y se va al parque a comérsela. Y los ves en un banco sentados o... Y por las películas americanas estas de Nueva York. Sí, bueno, tú lo has visto. Sí, por eso... Y toman el sol en el parque y vamos a ver. A ver, te llama la atención, ¿no? Te das cuenta de que, claro, es una capital, es una capital muy grande y la gente está toda... La gente está de vida normal, que no... Viviendo en unas fincas que tienen que salir disparados, pero a buscar un poco de césped, de sombra, de... o no. Además, que vamos, te voy a contar, que cuando yo era pequeña, yo me acuerdo, claro, Madrid. Yo, vamos, Madrid... O sea... Fui ya de bien mayor. Y claro, yo pensaba que en Madrid la gente no cocinaba, la gente vivía como en las películas. Como en las películas, son happy. Siempre, sí, sí, sí. Y no, no, la gente tan normal... Sí, hace vida normal, pero yo creo que... Hace vida normal y además, muchas veces no tienes tiempo ni para quedar. Llevas tu marcha allí cada uno. Pero que aquí, aunque sea igual, en un pueblecito, además, los escuchantes lo entienden a la perfección y dirán, pues sí, no necesitamos tanto eso. Y mira que salimos por aquí también de paseo, andar, tal... Pero no somos tanto de encontrar un sitio con césped y tumbarnos. De hecho, pocos sitios con césped encuentras, pocos. Pero allí sí que es más propicio, porque la gente está necesitando ese oxígeno, esa naturaleza, ese estar con... Sí, además la gente sale mucho a la sierra. Nosotros subimos mucho por la sierra. Claro. Sales a la sierra, te vas fuera de lo que es Madrid o bien a ver cosas o simplemente por estar... Por desahogarte un poco allí en la sierra. Que hacemos como cuando vas aquí a la playa. Nos llevamos nuestra nevera y tal y quedas en la sierra con un grupo y ya está. ¿Alguna de las costumbres que también te llaman, o no sé si es costumbre o tradición, será la típica de cualquier ciudad? ¿El vivir en la misma finca y no tener relación prácticamente? Pues puedes tener poca o ninguna. Vamos a ver. Yo te puedo decir que en la mía te puedes... Saludas por educación, buenos días, tal, pero hay a veces que no... Que no sabe ni dónde vive. Hay a veces que no sabes ni si tiene hijos, si el que acabas de saludar vive allí o es que es un... No sé. No tienes... Y es una pena, porque no es que vivas cuatro días, es que estás muchos años allí. Sí, pero que no tienes, no sé. Es raro. Es raro. Son formas de vida, costumbres o tradiciones, no sé. Es raro. ¿Tienes relación, pues nosotros, por ejemplo, yo con mi gente del trabajo, sí que es verdad que luego quedas, que igual sabes de trabajar y quedas a tomarte algo o una cerveza? Pero como aquí en Muñol, en la misma finca o en la misma calle, para nada. Eso nos olvidamos. No, quedas con el trabajo o quedas con las madres o los padres del cole o tal, pero no... Pero ya está. Bueno, pues nada. Háblanos un poco también de lo que te rodea con relación a río, los campos, la montaña que nos has comentado. Lo que tengo cerca de mi casa. Pues mira, nosotros tenemos cerca el Parque de Berlín. El Parque de Berlín, la verdad, que está muy bien. Allí también hacen las fiestas del distrito. Mi distrito es el de San Martín. Y allí, justamente en la misma calle donde está el Parque de Berlín, que habrá gente que se acordará, que sigue todavía el tío vivo de la película del Paco Martínez Soria, que tú creo que lo has visto. Sí, sí, que cada vez que hemos pasado por allí. He comentado a mi hija, pues ahí. Y entonces, cerca está el Santiago Bernabéu. Vamos a ver, es que... Pero bueno, ahora tenéis, por ejemplo, Madrid Río, ¿no? Que también es como tú has comentado. Sí, Madrid Río es que si te lo puedes hacer andando y hay un... ¿Un qué? Un montón de... Pues un... No, yo lo que me acordaba era de, por ejemplo, lo que yo tenía apuntado, ¿eh? Que es lo que la gente de Normal conoce más, como es el Templo de Debord. Ah, sí, claro. La gente es que, pues eso, normalmente cuando sigue a Madrid, pues va lo típico. Al Retiro, Plaza de España, Templo de Debord, Gran Vía, al Primat Gigante, que parece ya una estracción. Sin embargo, cuando llegamos allí, al Retiro, cuando sí que vas con gente... Nosotros cuando hemos ido contigo, que tú eres de allí y la has visitado más... Bueno, eres de allí. No, soy de aquí. Eres de allí. Soy de aquí. ¿Qué más ha salido así la vida? No, 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 de allí no soy. Que como estás tantos años allí, lo conoces mejor que, por ejemplo, nosotros, como tú has dicho, que llegas al Retiro y vas al Retiro, das una vueltecilla por allí, o las barquitas típicas y tal y cual, ¿no? El Palacio Este de Cristal... Bueno, ahora también en el Retiro, que vamos, que tienes que venir a verlo porque no lo has visto. Han abierto hace unos meses lo que era el antiguo Casa de las Fieras, que era una montaña que se veía siempre que ibas al Retiro, estaba siempre vallada y siempre no se podía... Bueno, pues ahora la han restaurado todo. Abajo hay exposiciones y la verdad que es otra cosa, otra excusa para ir. Además de eso, me refería a que nos hablabas también un poco las zonas del Retiro tan chulas que hay, como cuando fuimos a ver los pavos reales, ¿recuerdas? Ah, sí, eso está en... sí, como... no me acuerdo ahora cómo se llama. La Rosaleda... Eso es otra zona. También es otra zona de Retiro chula. Bueno, está también el monte de... no sé si lo diré bien, ¿eh? Pero está el monte, lo que es el monte del silencio, que es donde... El monumento que se hizo a las víctimas de los atentados de Atocha, que primero estaba ahí en Atocha, y los subieron todos los árboles que plantaron, están allí. Y es como una caminata que vas andando hasta arriba, y arriba pues hay una placa conmemorativa. Sí. Ya. Y escúchame, y... museos, qué chulos. Muchísimos... Bueno, a ti te gusta el Prado. Ay, a mí me encanta. Pero el de Soro, ya, el... todos. Bueno, sí. Es disfrutar... Reina Sofía... Alguien quieres, es disfrutar de decir, voy a Madrid dos o tres días, pero uno lo voy a dedicar para eso. El museo, el Galeano, el de Historia... Es que es una cultura... es que... La verdad que en Madrid no te aburres. A mí me encanta. Madrid nunca... Y cuando busque... No, no, no. Nunca duerme. Nunca se acaba, nunca duerme, vale. Habrá cosas que yo incluso... Que nos lo digan a nosotras. Incluso hay cosas que yo igual ni las he visto, ni sé que están, ¿eh? Porque vamos a ver, tampoco... como encima estás viviendo allí, es lo que suele pasar. Lo da por sentado. Como estás viviendo allí, bueno, pues ya irá a verlo, ya irá a verlo. Y hay gente que viene de fuera y te dice, ah, pues fui a ver esto. Pues yo no, no he estado allí nunca. ¿Ves? Que hay a veces que sí que es verdad que te dicen cosas y dices, pues yo no he ido nunca. Y, jolines, igual incluso hay a veces que los tienes hasta cerca de casa. Y dices, pues si lo tengo al lado, si eso está al lado de mi casa y no he ido nunca. Pero mira, cuando buscamos un poco de información y nos preparamos la entrevista, yo recuerdo que comentases algo de Cecilio Rodríguez. Eso sería con relación al parque que hay donde están los pavos reales y todo eso. Será algo relacionado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El parque se llama así. Ah, ves, yo digo... El parque se llama así. Es que no me acordaba. Yo tampoco, ¿eh? A ver, es por decirlo, por si algún escuchante diría, ¿cómo podría visitar el parque ese? Pues se llama Cecilio Rodríguez. Sí, además está en un lateral y es muy bonito y además los pavos reales tú lo has visto. Precioso, ¿verdad? Es muy chulo. Bueno, pues nada, vamos a seguir con algo que también nos encanta además de la gastronomía. A ver. La fiestecica, ¿va? Que no hay allí tampoco, no hay ninguna. Pues que lo que tú has dicho, si no quieres dormir, pues empalmar, ¿no? Aquí tenemos la noche de la empalma, que es un día, allí serían los tres o cuatro días que llegas a Madrid. Sí, pues la verdad que en Madrid, pues sí, hay fiestas muy populares. En agosto, por ejemplo, se celebra la Virgen de la Paloma, que hay verbenas, el típico bocadillo de chorizo, de panceta que te pones y hay como... Yo no sabía que había típico un bocadillo para esa fiesta, en esa fiesta. Bueno, sí. Y, bueno, que hay... Toros, por ejemplo. Toros, San Isidro, San Isidro Labrador, que es el patrón de Madrid, que eso es el 15 de mayo. Y se hace una romería también a la pradera y tal. Y el 2 de mayo, que es el Día de la Comunidad de Madrid, que también se celebra, lo que pasa es que ese es el puente preferido de los madrileños. Porque como el 1 es el Día del Trabajador y el 2 es el de la Comunidad, vamos, salen los madrileños como si no hubiera un mañana. Y los que no son madrileños. Y los que no son madrileños, que vivís allí de... Sí, 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 vámonos. Yo creo que cuando cogí las vacaciones... No cogí las vacaciones de verano, cogí puente. ¿Cuál es el del 1 de mayo? Venga. Vamos, yo creo que esperan que termine unas vacaciones un puente y ya están contando el otro. Vamos a ver cuándo llega el otro. Por lo que hemos dicho, porque necesitan... Son ciudades muy grandes y necesitan la gente salir y respirar, es verdad, ¿eh? Te estresa bastante el ir siempre corriendo de un lado para otro. Luego también tenemos allí el día 9, la patrona de la ciudad, la Almudena. Que también es muy visitable, se visita mucho. La Catedral de la Almudena. Y el Palacio Real, que también... Y luego en octubre. En octubre nos encontraremos con la fiesta esa que vas a ir... El 12 de octubre. El 12 de octubre es la fiesta nacional, que claro que... Sí, pero que vosotros allí como que vamos... Sí, el desfile militar. El desfile militar. Nos encontramos con un desfile que los que sí que son de allí pueden estar presenciándolo allí. Sí, hay que madrugar bastante para coger la primera fila. Pero bueno, la verdad que sí, a mí me gusta. A mí me gusta ir a verlo. Hombre, y que me entere yo que cualquier fiesta no te ha gustado. Y luego tenemos la Navidad, las luces, sobre todo por las luces. Mucha gente, fíjate, en Buñol sí que es muy... Digo Buñol porque nuestra tierra es esta. Estamos aquí. De que te comentan, nos vamos en Navidades a Madrid, a las dulcecicas de Madrid. Pues la verdad, pues, yo pienso que también, ahora con el ave, en una hora... Hora y veinte. Y poco, tú has subido mucho a verme. Y sabes que la tienes y dices, Jolín, ya hay gente que igual que de Madrid trabaja en Valencia o se bajan. Sí, van día y... O bajan a la playa. Bajan y se suben por la mañana y se suben por la tarde. Pues aquí lo mismo. Yo creo que hay gente que lo coge el fin de semana o el puente de Navidad, el puente del 6, el 8. Sí, porque lo tienes que ver por la noche, lo que son las luces en esa época. Hay que verlo por la noche. Luego tienes el autobús, también el autobús de la Navidad que te hace el recorrido. La verdad que está bien. Todo lo que sea, fiestas, vamos. Sí, sí, ya lo veo, ya. Y luego también tenemos en cada distrito de Madrid que está su feria, como la que ponen aquí en Buñol, y sus actuaciones. Y tienen actuaciones, cada distrito tiene sus fechas. Hay 21 distritos en Madrid. Madre mía. Y en cada distrito se subdividen los distritos en 131 barrios que hay en Madrid. Y claro, cada uno tiene sus fechas, sus días para hacer sus fiestas. Y escucha que tienes música en directo y feria y comida. Pero ves, a ti te llama venirte cuando son las ferias aquí. Venga, vamos. Hombre, vamos a ver. Por mucho que tengas allí. Hombre, te lo digo porque muchas de las que, y muchos de los que han venido, hacen la entrevista, que están fuera. Que te tira tu tierra. Te tira, hombre. Y en cuanto igual la nombras o algo, o escuchas a alguien, nada, hablar, ¿no? Vamos a ver, lo que es más, tenemos dos grandes bandas, pero la tomatina es lo que más la gente conoce. Entonces, cuando oyes a alguno que, madre mía, yo soy de Buñol, y te dice, de la tomatina. Pues yo he estado, y hay gente que ha estado en la tomatina hace muchos años, pero ha venido a la tomatina. Y te dice, tú has estado en mi pueblo. Y en la tomatina. Y en la tomatina. Sí, pero que te da cosas, te da alegría. Muy bien. ¿Sabe lo que se nos olvida de allí en Madrid? Que se nos olvida. A ver, recuérdame, amiga. Una gran puerta. La puerta de Alcalá. O la de Toledo, pero la de Alcalá la más famosa. La puerta también es muy igual que la fuente, igual que las fuentes que hay. Tanto la Cibeles, y la otra, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Esta, la Cibeles. No lo sabemos. Ahora no nos acordamos, era posible. Ay, madre mía, si me escuchan los del Atleti. ¿Eso te iba a decir? Bueno, va, si durante la entrevista nos acordamos. Neptuno, Neptuno. Neptuno, vale, vale. Venga, yo no la me la sacaba, ¿eh? Toda la mañana, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos las dos fuentes que son preciosas las dos. También hay una cosa que, no sé si la gente la suele visitar, pero es la Casa Real de la Moneda, que está allí en O'Donnell, y que la puedes visitar. Tiene tanto, hay tanto escuela, que la gente va a estudiar allí, como es visitable. Y hay museo, y ves las monedas de las primeras monedas que... Sí, yo eso ves. Es que el vez no te he llevado. No, pero así como me gusta mucho lo que son museos y todo lo que es el arte y la cultura, no habíamos nunca, ¿verdad? No habíamos nunca planteado o planeado. Porque tampoco ha sido Almán. Almán tampoco hemos entrado y hemos pasado por esa calle serrano, como la de Príncipe de Vergara, 20.000. 200.000 veces. Príncipe Vergara para arriba, para abajo, y no... Pues tengo que verlo, eso, visitarlo. Sí, pues mira, ves apuntándote. Es muy chulo que en estas entrevistas, es verdad, contigo porque tengo más relación, pero luego te van contando de ciudades y de pueblos. Sí, y descubres cosas que igual has ido a lo típico, a la típico que más nombran, la catedral, en no sé cuánto. Y ya está. Y ya está. Y luego hay muchas cosas por descubrir, es verdad, ¿eh? Sí, la verdad que en Madrid hay muchas cosas, ¿eh? Y como tú has comentado, la tomatina, sí, pero están nuestras bandas de música, está el Paseo de San Luis, está la Jarra. Hay tantas cosas tan chulas por descubrir aquí en Buñol. Vamos, me he dejado, me habré dejado muchísimas cosas, porque nosotros también a uno de los parques que más vamos, que está recientemente inaugurado, es el Parque de la Cuña Verde, que está en O'Donnell, y lo que hemos hablado también del Madrid Río, ¿sabes? Pero que vamos, que... Qué guay. Entonces, después de todo lo que hemos hablado... ¿Qué hemos hablado? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué lugares serían chulos que a ti, así como nos has estado recomendando, ¿eh? Porque nos has estado diciendo un montón de museos y cosas. Vamos a ver, si quieres, lo típico ya lo conoce todo el mundo. ¿Te acuerdas que, además, la última vez que estuviste fuimos a las cuevas de Luis Candela, que también hay gente que... Vaya, que también es muy típico y muy bonito, es verdad. Pero yo me iría más a Madrid Río. Es algo nuevo. Y durante todo el recorrido de Madrid Río, que aparte que hay un montón de parques para los niños, pero también está Matadero, que es una zona donde hacen exposiciones, conciertos, actuaciones. Y luego, bueno, allí te puedes... Esplayar. Esplayar. Y allí tenemos lo que se dice, entre comillas, la playa de Madrid. Hombre, hombre, pues... A ver, hay una canción que dice que no hay playa. A ver lo que se ha inventado, porque aquí los de Madrid se inventan... No, Madrid tiene en su playa. Si los oyes hablar, para ello, Gandía y Cullerar de ellos, vamos. Es verdad, es verdad, es verdad. Tú le dices, la playa de Madrid te dicen Gandía. El que no tiene un apartamento, lo alquila de por vida allí. Eso también es verdad. Sí, sí, sí. Pero también encontraremos... ¿Nos aconsejarías el mercado de la cebada? Ah, sí, claro. Para visitar y para... Sí, el mercado de la cebada. ¿Qué nos encontraríamos allí? Yo qué sé, además de... Sí, puede haber... Porque, claro, hoy es ya mercado y de la cebada, hago una cerveza. Puedes tapear, puedes tapear. Claro, qué guay, qué bueno. Se puede tapear. ¿El parque Capricho? Ah, el parque del Capricho, ese permanece cerrado durante tres semanas. Se solo lo abren los fines de semana y en fiestas. Además, es muy bonito, recomendable, 100% lo que... Hay unas normas en ese parque. No puedes entrar con comida ni con bebida, patinetes, balones, pero la verdad que es un parque... Totalmente para desactivarte de... No, no, y que es que es impresionante y tiene su leyenda, el parque del Capricho. Muy bien. Y también encontraríamos el parque, bueno, el botánico que también... Ah, el botánico lo tienes detrás de tu museo, el Museo del Prado, está el botánico. Y la verdad que es muy bonito de ver y nosotros lo solemos visitar en Navidades porque además lo iluminan todo y música y está muy bonito. La verdad que sí. Qué chulo. Muy bien, pues ahora nos quedaría... Me gustaría que, además de que nos has recomendado todos los lugares para visitar y cuáles son los que visitas tú habitualmente, que ya nos has comentado algún parque que otro. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la música? Porque aquí en Buñol es muy importante la música, ¿no? Allí nos encontraríamos con alguna banda, ¿no? Bueno, la Sinfónica Municipal, que... Vamos a ver, yo, te soy sincera, no estoy muy puesta en banda allí. Sí, pero al estar allí, pues a ver de qué va un poco... Y la verdad, te lo puedo decir, que no he ido... Ya me gustaría a mí haber ido al Teatro Real o... Sí, además es algo que me queda ahí pendiente, de ir al Teatro Real o bien a una ópera o a escuchar a una banda. ¿Qué encontrarías? Pues encontraríamos la Banda Sinfónica Municipal, ¿no? Sí, que está compuesta por 80 profesionales. Muy bien. Y bueno, cuando yo busqué información, decía que fue en el 1909, ¿no? ¿La primera vez? Sí, por junio, por ahí, sí. Es cuando... Y gracias al Conde de Peñalver, me ponía. Mira, esa es una gran calle, Calle Conde de Peñalver. Pues mira, seguramente fue alguien muy importante, porque ya ves que la Banda Sinfónica seguramente la creó él o... Verdad que sí, en el 1909. Y bueno, encontraremos musicales. Ah, musicales todos los que quieras. Bueno, tú y yo ya hemos ido a alguno. Pero sí, es muy típico también. Igual que aquí cuando dicen nos subimos a las fecitas de diciembre, nos subimos a un musical a Madrid. Y mira que en Valencia tenemos musicales, ¿eh? Sí, además, muchos de los de Madrid van a Valencia. Pues te puedo decir una cosa, que pocos musicales he visto yo, porque es lo que hablamos siempre. Como estás allí, pues ya iré a verlo, ya iré a verlo. Bueno, he visto algunos, Sonrisas y Lágrimas, o El Rey León. ¿Quién no ha visto la del Rey León? Y muchas excursiones que se han ido a verlos. Sí, hay excursiones. Y además lleva muchísimos años El Rey León en Madrid. ¿Y sabe lo que pasa? Que muchos de nuestros escuchantes, cuando oigan ahora lo que vamos a comentar con relación a la música, o les recordará algo o se acordarán. Yo sé, vamos a ver, o igual no están ya, o han pedido traslado a Valencia, pero muchos músicos de aquí, de Buñol, pero muchísimos. Y la gente conocerá, muchísima gente que dirá, pues o mi nieto, mi hijo o el primo están en Madrid, en la banda, en la municipal. O han estudiado en el Real Conservatorio Superior de Música, que también tenemos. Y conozco gente que ha estudiado allí. Además, la directora del centro, del conservatorio, sus hijos están en el colegio de mi hija. La conozco a la directora. Y pues le tendrías que haber dicho de dónde vienes y las dos mejores bandas que tenemos. Lo sabe, lo sabe. Porque he hablado con ella y lo sabe. Además, conoce a mi yerno que estudió y ella fue una de sus profesoras. ¿Ves? Sí, sí, conoce. Sí, porque también está la Escuela Superior de Reina Sofía. Sí. Hay escuelas de canto. Es decir, que encontraremos también mucha música. Sí, en Madrid tiene mucho. Es verdad. Sí, hay mucho músico. Ya no de gente de fuera, pero de allí. De allí mismo. Y para finalizar, ¿con qué te quedas? ¿De dónde eres? ¿Y con qué te quedarías de Madrid? Si te tuvieras que volver a Buñol o cuando te vas de aquí para allá. Pues yo aquí, cuando vengo, pues muchas ganas de ver a mi familia. Claro. Y cuando me voy, pues lo mismo. Pues mi familia, me llevaría a mi familia, a mis amigos. Sobre todo a ti. Pues, no sé. Y mi fiesta del mantón. Claro, te llevarías las cosas, las costumbres de aquí, ¿no? Sí. Cuando te vas para allá, echar en falta cosicar de aquí. Pues, vamos a ver. Suelo hacer paella. No mucho, pero suelo hacer paella. Pero sí que es verdad que muchas veces echas en falta, no sé, el mojetico. Cuando viene el invierno digo, mi madre ahora haría un mojete. Qué bueno. Y yo no sé ni hacerlo. Que ya es hora que aprenda. Pero que sí que es verdad que añorarás cosas. Y si te vinieras, yo creo que también te quedarían allí cosas, añoranza, además de amistades, no sé, algún paseo por los parques, algún fin de semana con tu familia allí. Pues mira, allí lo que más es es que pasas mucho desapercibida. Que vamos a ver, que tú, no sé, sales, entras, nadie te cuenta de que pues te he visto o te... Nada. Nada. Vengas a la hora que vengas, como vengas, si vienes con bolsas de compras. Y eso lo echarías en falta, ¿verdad? No sé. Porque en un pueblo no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Y luego la quedada con las amigas allí, con las que tengo allí, pues es pues lo típico que damos por el centro, por el barrio Salamanca, las tiendecitas. Comemos como comen con el picoteo. Y ya está. Te pides dos cervezas, te ponen cuatro tapas y ya está. Y yo que sé, que es otra cosa, pues eso que... Diferente totalmente. Es diferente. La verdad que es diferente. Pues nada, ya solo me queda que me pides una canción que te identifique. ¿Cuál sería? Bueno, pues a mí todo lo que sea de Alejandro Sanz, pues... Te encanta. A mí me encanta. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál quieres que te pongamos esta vez? Pues... Para cuando acabe la entrevista, pues te la ponemos. Pues siempre es de noche. O esa misma. Siempre es de noche. Vale. Me gustaría. Pues nada, amiga. Sin más, agradecer tu colaboración y deseo que allá donde te encuentres seas feliz y que esa tierra donde estés en esos momentos sea tu tierra y la de todos nosotros. Muchas gracias por colaborar. No esperaba menor de ti. Muchas gracias por contar conmigo desde el primer momento. Aunque haya costado que la hayamos hecho. Porque las circunstancias para arriba y abajo, pero la verdad que te lo agradezco mucho. Y te lo has pasado bien. La verdad que ahora con los nervios, ¿qué tal? Y como te decía, y ahora que se me ha hecho hasta corto. Tú querrías que me ha hecho una cosa. Digo, vamos, vamos a hablar. Pues nada, pues como muchas de las que han venido a participar, que me han dicho, si sale otro programa de lo que sea, tú llámame. Pues lo mismo, ¿no? Y enhorabuena, y eres única, y una valiente. Única e, ¿cómo se dice eso? Indispensable. No, indispensable no somos. Eres única. Pero bueno, que estoy disfrutando mucho. Y es verdad que con la compañía y con las personas que me acompañan y que estamos haciendo el programa. Todo el mundo no es capaz de hacer. O haya gente que igual sí que es, pero la vergüenza, el pudor, el que dirán. Y de eso hay que pasar mucho. Muchísimo. Muchísimo. Si no, no hay vida. Pipa. Claro que sí. Y la cosa es que los escuchantes lo estén pasando igual y están disfrutando de las entrevistas. Que conozcan otras tierras, que no conozcan en profundidad. Y ahora ya hay cosas así de Madrid que tenemos que visitar juntas. Por supuesto. Que mira, con las veces que has venido, no me acuerdo. Y ahora en la entrevista. Te has acordado. Te has acordado. Bueno, pues un beso. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un abrazo. Que te quiero. Y yo. Cuéntame cómo va cayendo el sur. Mientras hablas pensaré que guapa estás, que suerte ser. Y la mitad del cuento de un atardecer, que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz. Acércate, que cuando estemos piel con piel, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá, duela, junto a ti, unido sin saber por qué. Seguramente se me nota el resplandor de una ilusión, porque a tu lado puedo olvidar que para mí siempre es de noche, pero esta noche es como un atardecer. Si logras que a la vida me asome, tus ojos sean los que brillen y la luna que la doble en mi eterna oscuridad. El cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante. El cielo tiene nombre, todo está bien. Una vez más el tiempo se nos fue Volverás, dime si mañana volverás Como lo has hecho cada tarde Para contarme cómo muere el día Y se marchó, ella se alejó de él Miró como en las cartas los puntos gustadas Se olvidaba no mi presente Solo fui testigo por casualidad Hasta que de pronto él me preguntó Era bella, no es verdad Más que la luna lo dije yo Y él sonrió Y ya jamás se hará reproches Por intentar amanecer No volver a perderse la noche Porque su alma hoy brilla con más fuerza Que un millón de soles Pero en su eterna oscuridad A veces se le oye a voces Que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Por intentar amanecer Por intentar amanecer No volver a perderse la noche Porque su alma hoy brilla con más fuerza Que un millón de soles Pero en su eterna oscuridad A veces se le oye mi amor Que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante No volver a perderse la noche Te diré No volver a perderse la noche Te diré Un solo instante Un solo instante